¡Suscríbete al canal! A mí es extremadamente interesante saber acerca de los sonidos a los que estoy expuesto todos los días. Por eso me detuve a estudiar solo un poco de cómo funciona el sonido. Aprendí que para que sea sonido debe de haber un testigo, o en nuestro caso, el oído que perciba estas vibraciones. Este extraordinario órgano que por medio del tímpano, subsiguiendo de los tres huesos más pequeños de nuestro cuerpo, martillo, yunque y estribo, conectan el oído externo con el interno, amplificando las ondas sonoras hasta 20 veces su tamaño normal. Llegando a unos canales semicirculares que conectan a la cúpula del caracol, o cóclea mejor conocido, donde las ondas sonoras se transforman en estímulos nerviosos y llegan hasta el cerebro para que éste las convierta en sonido. De lo contrario, solo son frecuencias, y estas son vibraciones que se mueven a través del aire. Así pude entender que en el espacio no hay sonido porque no hay moléculas que puedan vibrar ni nada que las transmitan. Para darme cuenta de los sonidos que prefiero evitar, solo fue necesario observar qué me ponía nervioso y qué provocaba los ataques de pánico que me dan. Si es cierto lo que dicen, que a partir de los 10 años comienzas a crear tu propia identidad, por ende, nacen tus propias preguntas como, ¿por qué hay humanos que aún no creen en extraterrestres? O, 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 si, o si Dios creó al hombre, ¿quién creó a Dios? O simplemente cuestionarse, ¿y yo qué pieza del ajedrez soy? Así es, a esa edad tienes más preguntas acerca del mundo y de ti mismo que en cualquier, en cualquier otra, bueno, nada como a los 15. Que llegué a cuestionarme qué sonidos detesto y cuáles prefiero. Se asemeja mucho a lo de qué olores me gustan y cuál es repudio. Pero esa cuestión es más imaginaria porque era libre de pensar en el olor que yo quisiera. En este caso no es tan fácil. Respondo cada que ocurre el sonido. Por ejemplo, creía que yo era la persona más impaciente del mundo. Pero cuando escuché a un señor que no dejaba de rascarse la piel, era como sentir que el apocalipsis había llegado. ¡Qué señor tan molesto! Ni siquiera con la varicela te da tanta ansiedad por rascarte. Y eso que es una infección viral causada por un herpesvirus que da la sensación de un hormigueo intenso en la piel. Y aún así, ¡qué fastidio! Realmente no puedes saber con qué sonido te vas a encontrar por ahí. Por eso, no salgo de mi casa. Y si lo hago, es por ir a un restaurante donde venden la única malteada que me gusta. Menta con chocolate. ¡Qué delicia! Siempre le pido a Libia, la chica que atiende en el lugar, que me aparte la mesa cuatro. Para mí, solo doce minutos antes de que yo llegue, es el tiempo exacto que la mesa pierde su olor a ese detergente que usan para limpiarla. Y es la única que tiene una ventana que se puede abrir. Después, le pido que la prepare. Con leche de almendras por su alto contenido de vitamina E y B2. Y que la menta la agregue después del chocolate para que se concentre mejor. Una vez estaba tomando mi malteada cuando una mosca vino a verme. O mejor dicho, quería tomar de mi malteada. Por supuesto, no la iba a dejar. Y agitaba mis brazos tan pronto se acercaba. Vaya ruido de sus alas. Yo no podría ser una mosca. No soportaría que para dar un paso o... En este caso, volar, mis alas hagan todo el ruido del mundo. Me imagino que cuando fuera al cine, todos sabrían que ya llegué. Y eso sería muy vergonzoso. Creo que si las moscas, abejas o cualquier clase de insectos que vuele se alejara al menos 10 metros de mí, no tendría ningún problema con ellos. Me acuerdo que le pregunté a un niño de mi edad que si también le molestaba que sorbieran con un popote el último líquido que quedaba en el vaso. El plato o de la cuchara. Dijo que sí, que no entendía por qué lo hacían. Yo le expliqué que suponía que eran de esas personas que sus padres nunca, nunca les corrigieron sus malos hábitos. Porque eso es lo que es. Un mal hábito que se... Genera por instinto. Y si no se corrige, terminan... Pareciendo personas que no tienen basto. Mi pregunta para ellos sería... ¿Por qué no mejor pides otro? Repudio también... Sí, repudio también que en vez de favorecer la expulsión de sus mucosidades, favorezcan su necesidad de comer inhalando todo lo que traigan en la nariz. Guácala. Me pasó cuando fui a entregar el libro, un clavado a tu cerebro, a la biblioteca. Todo era tan pasivo y sumiso. Y de repente, alguien inhaló su mocosidad con las mismas ganas que se tendrían para inhalarse al mundo entero por la nariz. Se escuchó en toda el aula de la biblioteca. Lo juro. Fue tan asqueroso que si diez personas lo voltearon a ver, fuimos pocas. ¿Sabrán que están hechas de células muertas? ¿Sabrán que están hechas de células muertas? Pero en verdad, sí, no es para tanto. No, no las entiendo. A veces desearía vivir en el espacio. Donde el sonido... No, no tiene vida. Donde prácticamente mis oídos no servirían para nada. Y toda la energía la pueda percibir con la mente. Pero eso es casi imposible. Recuerdo que alguna vez escuché algo que me dejó paralizado ante ello. Me causó insomnio por cuatro noches. Y lo detesté desde aquel momento. Sabía que después de él, no había nada. A veces, cuando somos receptores de un sonido, solemos relacionarlo con alguna imagen. Por ejemplo, si escuchamos rugir, imaginamos un león. También, si alguien ulula, sabemos que es un búho o una lechuza. Hay personas que lo relacionamos además con olores y texturas. Pero qué tan confuso es escuchar y no imaginarse algo. Se vuelve un sonido cósmico, decía mi amigo Adán. No lo sé. Cuando escucho algo que llama mi atención, siempre imagino su olor, su textura, su tamaño y hasta sus colores. Lo suelo hacer en lugares donde sé que voy a estar lejos de las personas y que puedo cerrar mis ojos sin que ningún psicópata me quiera hacer daño. Más de una ocasión, me senté en una banquita de madera que estaba a dos cuadras de mi casa y cerré los ojos para dejarme llevar por los sonidos que me rodeaban. Y de inmediato, escuché el viento. Vaya frecuencia que tiene. Son asombrosas. Adoro cuando soplan las hojas de los árboles. Siento... Siento que así es la única forma... Sí, la única forma de que ellos hablen. Sí, así es. Es el lenguaje de los árboles. Bueno, no sé. Y cuando se secan, también hablan, ¿no? Cuando regreso a casa, siempre paso por un jardín que está repleto de hojas secas. Nunca lo barren. Me parece que los dueños son artistas y les gusta que las hojas coloreen su jardín. A mí siempre me gusta pisarlas. Cuando sea un artista y tenga mi casa con un jardín, lo tendré repleto de hojas secas también. Pero le pondré unas vallas para que nadie pase y las pise más que yo. Si no, ¿qué chiste tendría? Suelo caminar, pero no más lejos de aquellas dos cuadras de mi casa. No, no confío en los GPS de los teléfonos. ¿Qué haría si se queda sin pila mi teléfono? Pues eso precisamente, quedarme sin pila y sin una ruta. Y preguntarle a alguien de direcciones es como regalarle tu tiempo y decirle, aquí está, tómalo. Tengo todo el tiempo del mundo para que me mandes por la ruta que tú quieras. Confío en ti. Eso me pasó una vez cuando le pregunté a un señor, después de haberle comprado una manzana, que dónde vendían almendras y cacahuates. El señor me mandó por una ruta equivocada y tardé 18 minutos en rectificar el camino real. Me acuerdo que esa vez iba comiendo una manzana Fuji y el camino se hizo más ameno. Son mis favoritas por lo pequeñas y dulces. Las golden o amarillas las comería si no hubiesen Fuji. Y las rojo pardo son demasiado grandes y un tanto amargas y duras para mis dientes. A pesar de que existen más de 7500 tipos de manzanas en el mundo, por donde vivo solo hay unas cuantas. Yo las prefiero desayunar con algún té, sobre todo porque el ruido que hace la tetera cuando el agua está hirviendo me encanta. Me imagino una locomotora muy pequeña haciendo sonar su silbato trayendo el té hasta mi casa. O con el ruido de las riquísimas cebollas a sonarse entre aceite y especias. Mmm. De los mejores ruidos que he escuchado y probado. Literal. Y hablando de los mejores ruidos para mí, después de un largo día de haberme sentado en la misma banquita, pasó algo. Algo que robó mi atención por completo. Supe entonces que era uno de los fenómenos más maravillosos que existen en esta tierra. Llegué a mi casa y, como si nada importara de aquel día, me puse a escribir lo que había sentido. Provocaste que mi sonrisa durara más que una enfermedad. Que desconfiar de todos no importa a no ser que lo haga de mí también. Que mojarse no es tan malo. Y que danzar contigo es la máxima del ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!